La Universidad Nacional del Comahue, porque es la Universidad Nacional de la Región donde nací, y la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es la Universidad de la Región donde vivo. Ambas universidades, Presidente, le han asignado en este presupuesto la mitad de los gastos, la mitad del presupuesto que requieren para funcionar. Ni siquiera estamos hablando para expandirse, para investigación. Solamente para funcionar le están rebanando la mitad de lo que necesitan. Mientras el Presidente Macri asfixia a estas universidades, asfixia a todo el sistema de la educación pública en Argentina, hoy vimos cómo en China, en la República Popular China, se inauguraba un puente, Presidente, que aparentemente es la obra de ingeniería más fabulosa que ha conocido la humanidad, por lo que he leído. Un puente que une el continente con la isla de Hong Kong y después con Macao. Son 55 kilómetros sobre el mar. ¿Sabe cuánto costó? 20.000 millones de dólares una construcción que demoró 9 años. 20.000 millones de dólares, mientras que hicieron los ingenieros chinos. ¿Qué hizo el ingeniero argentino a cargo del Estado? Bueno, por lo pronto en el 2018, Presidente, se fumó 30.000 millones de dólares de las reservas, 15.000 de Federico y 15.000 del Toto. Por lo pronto en el 2018 se fumaron la mitad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que arrancó enero con 60.000 millones, vamos a darle el número concreto, 66.000 millones, y hoy perdió el 50%, 30.000 millones. El ingeniero argentino, es decir, se fumó en este año 3 puentes chinos. Si quiere, 2 puentes chinos y un mundial de Rusia, que es más o menos lo que costó, lo que se llevaron de nuestro país, lo que se denomina, Presidente, la mafia argentina. Le voy a contar, con los pocos minutos que me dan, le voy a contar qué es la mafia argentina. Detrás de este saqueo, que no solamente, le conté el 2018, siquiera hablamos de los 3 años, en donde endeudaron al país en 150.000 palos verdes, y redujeron a la mitad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Detrás de este saqueo, hay 15 lobos de Wall Street, que en el 2001 ya contribuyeron a la caída del país, y hoy ocupan, o ocuparon, porque algunos se rajaron, puestos claves en el equipo económico de Macri. Fundamentalmente, ¿dónde los metieron? En Hacienda, en Finanzas, en el Banco Central y en el FGS. Los muy bobos. Los nombres que le voy a dar, Presidente, son todos traders. EJP Morgan, básicamente las mismas características. Vivieron en Greenwich hasta el diciembre de 2015. Greenwich, 50 kilómetros de Nueva York. Quinta ciudad más rica de Estados Unidos. Donde jugaban al fútbol y al golf, frecuentaban los mismos restaurantes y bares, intercambiaban información y planeaban operaciones conjuntas en el mundo financiero. Lo llamaban la mafia argentina. Le voy a citar unos párrafos de un libro que habla de estos muchachos. El libro se llama Golden Boys. Un párrafo. Para fines de los 90 su trabajo se había sofisticado. Ya no se dedicaban solo a comprar y vender papelitos con la plata de sus jefes, sino que también se ocupaban de que hubiera cada vez más papelitos. Es decir, que los gobiernos se endeudaran sacando nuevos bonos a la calle. No sé si les suena. Otro párrafo del libro. Fueron árbitros y sumos sacerdotes de las crisis financieras de principios de siglo. Incluyendo especialmente el derrumbe de Argentina. Otro párrafo. Ganaron millones con la caída del país, 2001. Como el trader feroz que admitía sin culpas haber apostado a la caída de Argentina desde un año antes de la crisis y haber hecho fortunas con su decisión. ¿Sabe quién escribió el libro? El que parece que le escribió esos párrafos nazis al presidente en un tuit. El señor Hernán Iglesias Cilia, actual subsecretario de Comunicación Estratégica. Le nombro a alguno de los 15 lobos. El Toto, Luis Andrés Caputo, ministro de Finanza y presidente del Banco Central. EJP Morgan, Eichdeutsch Bank, Vivian Greenwich entre el 94 y el 2003. Según su declaración jurada, no voy a contar todas las causas que tiene. No incluye la que hizo en offshore, obviamente. En dos años ganó 42 millones de pesos desde que subió hasta que se fue, ahora se fugó en septiembre. Pablo Quirno, director del Banco Central, ex jefe de gabinete o jefe de gabinete de finanzas, mano derecha de Caputo, que se fue con el Toto en septiembre. Ex J.P. Morgan, adiviné dónde vivió. En Greenwich, entre el 88 y el 2015. En 2005 creó un fondo de inversión basado en Nueva York, Samsung Capital Advisors, que comandó hasta octubre del 2015. Mírate, cuando fue adquirido por la canadiense Fiera Capital Corporation por 31 millones de dólares, que no aparecen en su declaración jurada, porque declaró Quirno 2 millones y medio de pesos. Agustín Collazo, subgerente en el Banco Central, maneja la mesa de dinero. Hasta diciembre del 2015 trabajó en Morgan Stanley, obviamente en Wall Street. Compró 2 millones y medio de pesos de letes en 2016 y 14 millones de letes en dólares en el 2017. Tiene casi 200 millones de pesos declarados, de los cuales 36, los 38 los hizo en los últimos dos años. Santiago Bausilli, secretario de Finanzas, EJP Morgan, vivió en Estados Unidos entre el 96 y el 2013. Siendo funcionario cobró los bonos salariales del DEU, lo indagó ahora Bonadio, imagínese como debe ser que lo indagó Bonadio. Tiene un offshore en Delaware. En noviembre de 2017 compró 6.8 millones de pesos en LEVAC, mientras era funcionario. Al ingresar declaró 14 millones de pesos, ahora en la última 43.4, hizo 29.2 millones de pesos en dos años. Ariel Marcelo Sigal, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda hoy, EJP Morgan, vivió en Nueva York entre el 96 y el 2006. El año pasado compró 19.1 millones de los bonos Republic of Argentina, 7.12%, 1.5 millones de LEVAC, 4 millones de acciones en Petrobras. Tiene declarado 190 millones, de los cuales 127 están en el exterior. Damián, Damián, perdón, Damián, los chetos, Damián, no Damián. Damián Axel Reidel, vicepresidente segundo del Central. Ya termino, ya termino. Por lo menos conozcan a los muchachos que los mandan a hacer las macanas que están haciendo acá, hermano. EJP Morgan, vivió hasta diciembre del 2005 en el Soho de Manhattan. Tengo fotitos ahí en la noche noyorkina, ya las voy a mostrar. El año pasado compró 19.000 millones, perdón, se fue en julio, Reidel, se fue en junio con Stusenegger y Lucas Liach, el Casa Guanaco. Se fue con 16.1 millones de pesos más que cuando entró. Toda la guita la tiene en el exterior y en los dos años y medio que fue funcionario no repatrió un centavo. Vladiviro Huernin, jefe de asesores de Hacienda y Finanzas, mano derecha de Marcos Peña, jefatura de gabinete. Creo que lo quería Mario Quintana este como no sé qué, jefe de no sé qué. EJP Morgan vivió en Greenwich hasta que asumió en el gobierno. El año pasado compró 17.9 millones de pesos en bonos argentinos en dólares, 9.4 millones en bonos discount en dólares regidos por la ley de Nueva York. Acciones de Pampa, Irsa, BB, Abra, Francés, Cresud, Galicia, Superville y Loma Negra. Hizo 18.8 en dos años, se fue en mayo. Diputado. Alfonso Prat-Gay, ya termino, ya termino. Alfonso Prat-Gay se rasgó ya hace varios tiempos, ¿no? Pero ¿sabe qué pasó? Fue el ideólogo, mientras trabajó en J.P. Morgan, obviamente, fue el ideólogo de la corrida de la moneda brasileña en el 99, que le torció el brazo al Banco Central Brasilero, le dejó ganancias multimillonarias a J.P. Morgan. Algo que el banco repetiría en 2001 en Argentina. También lo cuenta Iglesia Cilia. Y por último, Presidente, la banda del FGS, Luis María Blaquier, trabajó en Goldman Sachs y vivió en Greenwich entre el 93 y el 2006. Fue director de Clarín, de Arcor, duró un año como director, se llenó de guita igual que todos, o más todavía. Y los últimos dos, le nombro porque tengo más, son 15, pero le nombro los últimos dos. Carlos Andrés Rodríguez Lubari. En Internet se hace llamar Charles Andrew. Gerente de Inversiones del FGS hasta hace dos meses. J.P. Morgan entre el 87 y el 2014. Siendo funcionario, compró 5.5 millones en letras del Tesoro. En un año en la función pública hizo 21.6 millones de pesos. Un año. Tiene el 73% del patrimonio en el exterior. Se fue el 31 de julio, antes que se conociera, que el FGS perdió la mitad. Ahora, Pablo Pereira y la Ola, termino, presidente, discúlpeme. Ya termino, ya termino, discúlpeme. Le agradezco. Pablo Pereira y la Ola, otro apellidito. Gerente de Operaciones del EGFS, ex J.P. Morgan, presidente del Club Argentino. ¿No te interesan los penatos? Bueno, está bien, lo dejo, lo dejo. Ya termino con Pereira y la Ola. Ganó 18.7. Presidente, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, presidente? Mientras nosotros repatriábamos científicos, mientras nosotros repatriábamos científicos, el ingeniero repatriaba a estos bandidos. Estos bandidos que vinieron a llevársela a toda, presidente. Que vinieron a hacer el presupuesto que hoy están votando los señores que están ahí y que no saben que lo único que están haciendo es darle toda la plata a los patrones de estas personas y a ellos mismos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.